Para continuar con esta entrega vamos a invitar al señor Ministro de Desarrollo Social, al doctor Pablo Farías, que se acerque por favor, Ministro de Desarrollo Social, y especialmente para mí es otro deportista, qué sé yo, es una leyenda, es uno de los mejores jugadores de la historia, incluso reconocidos a nivel mundial, o sea, se puede decir que está en ese grupo donde uno puede meter por su juego, por su forma de pegar la pelotita junto con aquellos grandes, no sé, Arturage, por qué no decir Federer, por qué no decir Borg, fue tres del mundo, o sea, piénsense ustedes en cada una de sus disciplinas, lo que es estar tercero en una ciudad, lo que es estar después tercero en Argentina, lo que es estar tercero en Latinoamérica, lo que es estar tercero en toda América, hasta Estados Unidos, y después piénsense estar tercero en el mundo, piensen que solamente tengan dos arriba de ustedes, en todo lo que hagan, si sean contadores, arquitectos, panaderos o oficinistas, piensen en un torneo nacional o mundial de lo que hacen ustedes, y que haya solamente dos personas mejores que ustedes en el mundo, y él es para mí un verdadero ejemplo, el mejor deportista de esta fiesta del 2003, actualmente trabaja para que otros puedan recorrer este mismo camino, y es una leyenda deportiva, y creo que merece un gran aplauso a este maestro que es Guillermo Coria, otro santafesino. Guillermo Sebastián Coria nació en Rufino el 13 de enero de 1982. Apodado El Mago, en 1999 se proclamó campeón junior de Roland Garros, venciendo en la final a David Nalbandian, y ambos formaron la pareja de dobles que se consagró en el torneo junior de Wimbledon de ese año. Coria terminó el año como número dos del mundo en menores, detrás del suizo Roger Federer. En el 2000 se convierte en profesional y obtiene su primer título rentado en Chile. 2003 marcó su gran despegue alcanzando el top ten del ranking mundial. Ese año se convirtió en el jugador de mejor performance en canchas lentas, con un récord de 38 victorias y 5 derrotas. Finalizó el año como número cinco del mundo. En 2004 tuvo un gran primer semestre afianzándose como número tres del mundo. Bueno, fue el mejor deportista del 2003, que tuvimos en aquella calurosa diciembre también de ese año, Guille, con nuevos proyectos, pero siempre agradecimiento por estar en este tipo de eventos, en donde estás con los chicos que recién empiezan y hombres que llegaron tan altos como vos. Bueno, primero buenas noches a todos los presentes, felicitar a todos los ternados, agradecer por este hermoso premio, sin duda va a ir a... Cuando termine mi club, en la vitrina, irá con los trofeos más importantes que he logrado, cuando uno es reconocido en mi ciudad o en mi provincia o en mi país, es cuando más se valora tanto esfuerzo que hacemos durante todo el año, durante toda la carrera, no solamente uno, sino entrenadores, amigos, familia, todos sabemos el sacrificio que hacemos, así que está bueno que te reconozcan, porque no es importante llegar, sino cómo llegás y que te recuerden el día de mañana. Así que contento y agradecerle a toda mi provincia. Y después ayudando, entrenando a chicos y siguiendo con el tenis y poder hacer un club para tener una universidad de tenis, que los chicos no solamente aprendan a jugar el tenis, sino cómo manejarse en este deporte que no es fácil y hay que llegar con sacrificios. Siempre se lo escuchó al señor Alejandro Fantino que él fue profesor de tenis. ¿Vos jugaste con él? Lo vi jugar en el Villas entrenando muy bien, la verdad que es peligroso. ¿Por qué no le contás a la gente que vos y yo le ganamos a Nalbaldian y a Ricardo Darín en un tenis por la vida? Era un tenis, es verdad, en la cancha central. Yo le gané a Nalbaldian, Guille, es todo lo que tengo para decirte. Si jugó con Darín, ¿qué me importa? Yo le gané. Ya está, yo lo tengo en el palmarés que le gané a Nalbaldian. Escuchame, Guille, la verdad yo tengo una profunda admiración a veces con los tipos como vos. ¿A Federer le ganabas? ¿Cuántas veces te enfrentaste con Federer? ¿En Junior le ganaste varias veces? A Junior una vez nomás, pero él, bueno, después en profesionales me ganó en Hamburgo y en el Máster. No le pude ganar. No le pude ganar. Lo agarré justo. Recordémosle un poco a la gente algunos nombres a los cuales venciste, nombres de circuitos importantes. A Nadal, a Shokovic, a Safin, a Gassi, a Hellman, a Café Lico. Mamita. Albandian. Y, Deo, ¿te llevas este premio, esta leyenda deportiva a tu vitrina? Digo, nosotros que somos a veces deportistas sociales y guardamos una medallita que nos ganamos en el club el fin de semana. ¿Qué tenés en tu vitrina? ¿Qué trofeos guardás en tu vitrina? No, como te digo, siempre cuando me reconocen los pongo al lado de los... Cuando gané Montecarlo, Hamburgo, la final de Roland Garros, que por ahí muchos dicen que fue mi punto caída, pero lo guardo con mucho recuerdo y con mucho honor. Porque llegar a la final de un gran slam no... ¿Qué te dan de premio, de segundo? Quiero saber, ¿qué te dan? Un plato. ¿Un plato? Tengo una colección de platos para hacer 11 finales perdí y tengo 11 platos. Así que ya estaba cansado de tantos platos. ¿Plato grande, Guillermo? ¿Cómo? ¿Plato grande? Sí, sí, plato. Un plato grande. No, pero los guardo con mucho orgullo también. ¿Tenés una sala de recuerdos? Sí, tengo... Bueno, ahí hay un tema entre mi mamá y mi señora que se pelean a ver dónde van los trofeos. Si quedan en venados o en mi casa. Así que este va para mi casa. Ese va para tu casa. Guille, ¿qué edad tenés? ¿Veinticuanto? ¿Veintisiete? Veintisiete. Veintisiete. Dejaste este año, va, hace poquitos meses. Esto ahora me limita a no volver. ¿Cómo hago? Bueno, me pasa que este año fue la conferencia que hiciste. ¿En qué mes? Marzo, abril, creo. No hay ninguna posibilidad, ¿no? ¿Ya cerraste esa puerta? Nada es para siempre. ¿Cómo? Nada es para siempre. Nada es para siempre. Nada es para siempre. Es un chico... No, tenés... La verdad tenés 10 años de tenis, tranquilamente. Nada es para siempre. Él tiene un talento, un monstruo adentro que si sale, vuelve a ser top ten en poco tiempo. Bueno, hermanos, sos otro de los grandes deportistas santafesinos de la historia. Así que gracias por acompañarnos también, Guille. Gracias. Un aplauso a este maestro, Guillermo Coria. Felicitaciones, Guillermo Coria. Felicitaciones, Guillermo Coria. Bueno. Es una genia, Tapio. Es una genia, me dice, ahora dale manija porque viene el premio de ella. En realidad no es un premio.